Buenos días, hoy os voy a mostrar cómo restablecer la pantalla de inicio en iPhone 16 Pro Max. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego en Ajustes abrimos la pestaña General, aquí más abajo pulsamos Transferir o Restablecer el iPhone, pulsamos la opción Restablecer y de aquí seleccionamos esta opción Restablecer pantalla de inicio, así vamos a restablecer el diseño de la pantalla de inicio, entonces pulsamos aquí, confirmamos y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, tinder comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.